Cinco claves de la semana para Agencia de Noticias Derfe, para derfe.ar. Mi nombre es Andrés Batistela y le voy a saludar a Antonio Rico para repasar lo que sucedió en esta semana. Antonio, ¿cómo te va? Movidito, movidito la semana, ¿eh? Al final salió el tema de la ley bases. Salió ley bases al final, sí. Fue aprobado en la madrugada de este viernes, en la noche del jueves, y con la restitución del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, ¿no? En algún momento, en algún momento el año pasado, Javier Milei fue quien votó para eliminarlo. Ahora, sentido contrario. Deme los cinco temas para arrancar así, los cinco temas que vamos a tratar de esta semana. Bueno, sin dudas, ¿dónde está el OAN? Es la pregunta que se hizo todo el país y que se la sigue haciendo, cerrando esta semana, Antonio, porque la última información que tenemos con respecto a este chiquito de 9 de julio en Corrientes es que hace 15 días desapareció y volvió todo prácticamente a foja cero, ¿no? Porque parece que todos son sospechosos ahora en su entorno y desde la justicia lo que se hace es investigar ya arrancando con, bueno, una hoja en blanco prácticamente, lo que genera más dudas para toda la población, sin dudas. A mí lo que me llamó la atención de las últimas, te diría, 48 horas, este allanamiento a la tía y a la abuela de LOAN, donde secuestraron siete celulares. Digo, ¿quién tiene siete celulares en su casa? Sí, sí, es rarito eso. Es rarito. O sea, la justicia federal ya no se encontró, a ver, no, no conozco nadie, absolutamente nadie, alguien puede tener uno, dos, pero siete celulares, no me cierra, me suena raro. Hay cosas, sí, hay cosas raras, Antonio, hay cosas raras, y ahora también tenemos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dice que van a ir a investigar adentro de los estómagos de los animales. No me hable de papelones, yo para, mi vida es un papelón. Es la ministra. Dice, bueno, pero, esa es una eterna política. Nació cuando, cuando nació, a ver si mamá y papá, dijo, yo soy política. De toda la vida. Sí, gasta. No sé, a ver, ¿cómo lo digo, cómo se lo digo con respeto para, para con la familia, no? No, porque que quiere ir con rayos X para ver si puede ver en la panza de los cocodrilos o de los animales que puede encontrar. Sí, hace 15 días hoy. Si fuese, si fuese, eso ya no es más un cuerpo. Ahora que lo diga yo, que soy un 4 de copa, es una historia. Pero que diga la ministra de Seguridad de la Nación, esta estupidez, porque si ocurrió algo así, queremos ver si hay resto de ropa, no de huesos en la panza de un animal. Es un animal la ministra. La ministra es un animal. Sí, es una real barbaridad. Antonio, vamos a pasar al segundo tema de las cinco claves de esta semana, porque tenemos una escalada del dólar blue, paralelo, ilegal, como quiera, como más le guste llamarle. Tenemos el dólar que, vamos a ver cuánto termina cerrando, pero ya superó la barrera de los 1.300 en el mercado informal y se dice, hay alguna presión devaluatoria en este momento. ¿Cómo la está viendo usted? A ver, la inflación en diciembre, en noviembre, fue del 12,8. Después vino la devaluación y saqué a Similei, la penita asume, diciembre 25,5, más un 20,6 de enero, 13,2 de febrero, 11 de marzo, 8,8 de abril, 4,4 de mayo. Cuando usted suma todo ese acumulado, llega a un 70%. Si usted me pregunta cuánto tiene que estar el dólar, y yo tengo que tomar el dólar blue de diciembre y sumarlo al 70%. ¿Se entiende hasta ahí? Claro, entiendo, sí. ¿Por qué? Porque el dólar va acompañando, atrasado o no atrasado, pero a ver, vamos a hacerlo más sencillo. Mire el cálculo que le voy a hacer. Históricamente, en los últimos 40 años, por así decirlo, usted iba a comprar un auto chico, de cualquier marca, un auto chico, un móvil si era de FIA, cualquier auto chico, costaba 10.000 dólares. Sí, sí. Históricamente, costaba 10.000 dólares. ¿Cuánto cuesta hoy un auto chico en la República Argentina? Veintipico de millones. ¿Veintidós, veintitrés, veinticuatro millones? Sí. ¿Cuánto debería estar el dólar? Dos mil y pico. Yo la hago más sencilla, Antonio. Yo veo por ahí, veo la gente que uno conoce por ahí que tiene un buen pasar, empleado bancario, no quiero hablar de nadie en particular, pero el que tiene un laburo bueno y que gana bien, y que el fin de largo anduvo por Brasil, o está en Estados Unidos viendo la Copa América, eso para mí es mi síntoma de dólar atrasado. No, usted ya que nombra Brasil le va a dar un ejemplo. Yo tengo tantos reales y me voy con mi señora a comer, y comemos una paella y una raba y pago eso. Ahora me cruzo a la Argentina y cambio los reales por peso. Sí. No me sale lo mismo en la Argentina. ¿Me sale más barato? No. ¿Me sale más barato? Y eso habla a las claras de que hay una diferencia, porque para poder competir dentro de un mercado de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, tiene que haber una suerte de un dólar que esté relativamente parejo. Entonces, ahora probando la ley de base, porque acá hay mucha picardía de los que mueven mucha guita. Sí. ¿Ahora sabe lo que hacen? También. ¿Sabe lo que hacen? Lo hacen caer al dólar. Y de 1.375 se cae 1.200. La gente se asusta y vende. ¿Quién lo compra? Lo que le hicieron caer. Después en tres días, 1.450, 1.530. Y hace la diferencia con el temor de la gente. El dólar no. Hay que tener la bici inflada, ¿no? El dólar. Quiero cerrar este tema, Antonio, mencionando que el FMI, en su última carta del Organismo para la Argentina, lo que dice es justamente, resuelvan esto del dólar, hagan al menos una hoja de ruta para salir del cepo de acá a fin de año, que se dice es lo que se está esperando que haga Toto Caputo, pero así las cosas no se pueden seguir atando con alambre. De todas maneras, bueno, están pisando tarifas a pesar de que va a subir la nafta ahora cuando arranque el mes de julio, tarifas de gas y de electricidad van a quedar este mes congeladas. Ahora, les digo lo siguiente para terminar con este tema del dólar. Vamos a suponer que el gobierno dice, tiene razón, Fondo Monetario. Vamos a devaluar un 10%, nada más, no, no una locura, un 10. O sea que el dólar de 1.370, súmele, 130 pesos más, 1.400, 1.500 pesos. ¿Cuánto va a incluir en la canasta? Va a incluir 10%. No es que va a duplicar. ¿Se entiende? Va a duplicar. Y ese 10%, quédese tranquilo, ya lo están aumentando. Por las dudas ya lo están aumentando. Sí, el famoso por las dudas, el famoso por las dudas. Tema número 13 de la clave de la semana. Vamos al tercer tema de la semana. Declaró Fernando Zabac Montiel, que quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Y ya lo digo de esta manera, porque así lo dijo él en su primera declaración, ¿no? Esto es muy raro, porque a ver, por un lado dice, yo lo hice por las mías, yo no formo parte de ningún partido político, yo no soy ni un sicario, no soy de Revolución Federal. No obstante, Zabac Montiel dijo, supe que si mataba a Cristina venía una guerra civil. Sí, fuerte eso. Y bueno, pero entonces si quiero matarla y sabes que va a venir una guerra civil, tengo un móvil político. No es que solamente tengo un ronca porque se me había roto el auto y no le podía cambiar el motor. Ahora, si tenemos que matar a un presidente cada vez que se rompe el auto y no tenemos plata para cambiarle el motor, bueno, vayamos comprando una escopeta del 12 grande. Esto, a ver, me parece que nos agarran para la joda con todo este tema, porque nadie habla en profundidad de quién realmente económicamente bancaba a los copitos. No hablan de aquella famosa charla de un diputado donde dijo, si la matan yo voy a estar en la costa. No hablan de que un día pasó la hermana de un funcionario y dijo, ay, qué lindo para que me hagan los muebles. Y entonces se hizo hacer muebles por una cantidad de millones importantes. Esto me parece, voy a pensar mal. Voy a pensar mal. Piense mal. Sabat Montiel se tira todo al hombro, trata de sacarla a su pareja, a su novia y dice, bueno, ¿cuánto me como? Ocho años, de ocho años buena conducta y estudiando algo salgo en cuatro y medio. ¿Cuánto yo tengo ya adentro? Y sí, ya está. Sí, a mí también me da esa impresión de que quiere cortar el hilo de todo lo que puede ser la cuestión política de esto que vos mencionabas, Revolución Federal, qué pasa con Gerardo Milman, que era prácticamente la mano derecha de Patricia Bullrich y que de un día para el otro lo sacaron de la escena porque estaba fuertemente investigado en esta misma causa que estamos charlando, Antonio. ¿Se acuerda que las dos secretarias o las dos personas que tenían los celulares las llevaron a un lugar justamente para matar todas las conversaciones que podrían haber tenido las dos secretarias de Milman? De Milman. Sí, sí, sí. Le formatearon el celular. Esto es todo un parche, todo un parche por ahora que no... A mí me... A ver, no tomamos dimensión que se intentó que se le puso a 20 centímetros una pistola y porque Dios no quiso, no disparó. no tomamos conciencia. No tomamos conciencia. No, y voy a decir más. Creo que la pasividad con la que tomamos aquel evento derivó en parte de la violencia política que vimos después y que seguimos viendo al día de hoy. Si se me permite el comentario, Antonio. Yo, la verdad que la violencia política que vivimos hoy me parece que tiene que ver con querer asustar a la gente. Lo último que se vio en el Senado... No, en el Senado no. En la Casa de Cambio. Sí. En la Casa de Cambio ahora... Pero, espere, espere, espere. Eso salió en el Senado 36 votos contra 36 votos y desempató la vice. Sí. Para llegar a estos 36 eran genuinos. Los otros 36 hubo que dar embajada. Al otro dijeron tengo tres puestos para darte en el ANSEE. Al otro dijeron tengo 25 horas para darte para la provincia. O sea, al otro es todo una súper... una mini vanelco. Una Casa de Cambio. Una Casa de Cambio. ¿Qué te cambio? ¿Qué necesitas? Y quiero ir a la UNESCO. Así pasó por el Senado la ley que termina de aprobarse donde los diputados no me representaron a mí. Representaron a ver si podían meter en un puesto a la hermana, la cuñada, algún pariente, otro familiar. Son unos pedazos. Son unos hijos de puta. Así, así. Son unos hijos de puta. Una mina que dijo no, yo ya tenía arreglada de antes que me iba de embajadora a la UNESCO. No sé qué mierda. ¿Eh? ¡Basura! 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 Se ponen nerviosos. Antonio, cálmese, Antonio, cálmese. Vamos a pasar a otra de las claves de la semana. Venimos a la provincia de Santa Fe porque comenzaron las reuniones de la comisión que estudiará una posible reforma a la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está viviendo este tema, Antonio? Yo sé que le interesa. La verdad que me interesa porque si yo lo tomo por el lado de la matemática, un policía que a los 30 años se retira y yo conozco mucho que entraron de 18 a los 48 que están jubilados y cobran una jubilación hasta los 80 y pico y que no me tomen, no me digan que estoy tomando la palabra de guaso, no, no. Yo digo, muchacho, aportá por lo menos la guita para que en moneda constante después la tengas porque si no por otro lado te lo paga a renta general. Si lo hago corto, entre lo que aporta un empleado y lo que aporta a la patronal se suma un 27%. Si yo trabajo 30 años y un 27% a mí me da 8 años y medio. O sea que si me jubilo a los 50 ahorré para vivir hasta los 58 y medio. Ya cuando tengo 59 años me tienen que pagar de renta general. ¿Qué es renta general? Y lo que voy a comprar ahora un kilo de papa que voy a comprar ahora y si es honesto el almacenero me va a hacer el ticket y va a pagar el IVA. Y ese IVA como va a la nación y cae y descanta aunque dice Puyaro y Yariora que no le están mandando ni la coparticipación este Mr. Millay Sí Después se hablaba a qué sé yo Antonio Yo quiero hacer un reconocimiento ayer hablaba con una persona de la policía que yo una mujer de policía que yo aprecio muchísimo me dice Antonio la policía al ser un formato quasi militar le toca a un jefe de unidad de mierda y te hace ver te hace parir Vivimos recargados con la pandemia fuimos los más recargados no nos dieron nada de compensación no es lo mismo me decía un maestro que tiene tres meses de vacaciones en enero y tiene vacaciones de julio no es lo mismo en la provincia de Santa Fe hay como 16 regímen ahora están dispuestos los del poder judicial a resignar parte de su jubilación para que van no, no me parece que no me parece que esa no con la mía no con la mía no me parece que no que no van a querer me parece que no van a querer el poder judicial siempre fue así ¿no es cierto? siempre no yo no pago ganancias más allá de que me putee alguno le digo a todos la ciencia ha logrado porque una cosa cuando vos te jubilabas suponete a los 60 había portado 40 años el 27% de 40 años te decía iba tenía como para 14 años más la gente se moría a los 67 68 años se jubilaba y se moría muy poquito después hoy el promedio está en 76 77 algunos llegan 80 entonces el mundo no Santa Fe el mundo está viendo este tema si se está debatiendo en Francia bueno un montón de lados se está discutiendo este tema de aumentar la edad se está discutiendo trabajar menos tiempo por un lado y por el otro lado se está discutiendo que van a encontrar tienen que encontrar un formato ¿no es cierto? para que las cajas cierren ahora Gullaro vaya y pégale cuatro puteadas y ayer llora vayan a pegarle siete puteadas córrete le den la guita claro claro porque si hasta hace tres años atrás se podía de todas maneras me pregunta a mí sí hago de Nostradamus y termino este tema a ver van a tener que trabajar dos o tres años más alguna van a tener que aportar un punto o dos puntos más en vez del 27 será el 28 el 29 van a igualar en algunas en algunos sectores la edad jubilatoria para el hombre y para la mujer no van a resignar ni los empleados legislativos ni los judiciales nada creo que voy por los mismos palpitos ya está grabado queda grabado está sentado en las cinco claves de la semana de agencia de noticias DERF en esta semana que estamos cerrando ya cerrando también el mes de junio bueno para terminar Antonio rescato la buena policía rescato y sé y sé que este son recargados que no tienen horario que se van a ver por ahí sábado y domingo que hay un problema y falta un policía y te llaman y tenés que cumplir rescato esa esa parte creo que deberían por lo menos aportar lo que después van a cobrar punto punto entonces para eso Antonio y para cerrar volvemos sobre ley bases y paquete fiscal también se aprobó en la madrugada del viernes paquete fiscal que incluye bueno aumento se puede facturar más con el monotributo sí las cuotas también van a estar el doble o más en cada una de las distintas categorías con respecto a lo que se venía pagando se restituye impuesto a las ganancias tenemos también un tema ahí con bienes personales la pregunta que le hago a usted Antonio usted siente que hay algo que lo pueda beneficiar en lo que se aprobó de ley bases y de reforma fiscal el tema de los monotributistas yo no terminé de leer la línea finita porque estábamos grabando prácticamente a horas de de que la ley base que tiene 300 ¿con cuántos artículos terminó? que está recortado eran 600 y terminó cerca de 200 este la verdad que no sé si el tema de el monotributo que me parece bien este que un monotributista pueda facturar al año algo que parece mucho 67 millones son 6 millones al año pero eso le permite qué sé yo a una industria cualquier cualquier emprendimiento de 5 o 6 personas que esté trabajando una pyme factura mucho más que eso se tiene que pasar al responsable en cripto lo que no sé si la ley contempla una actualización de diciembre después de la inflación lo termina comiendo claro en cuanto a ganancia dijo mi ley cuando era diputado no se puede cobrar impuesto al trabajo es una mierda el impuesto a la ganancia mi ley es mi ley ¿qué quiere que le diga? mi ley es mi ley a él le gusta subirse al avión y andar por el mundo recibiendo ¡amo! ¡amo! yo quiero destruir el Estado desde adentro porque tienes que odiar al Estado después bueno cuando aparece el carretero y hay que repararlo no se sabe decir ¡amo! el Estado que lo haga otro ¿quién va a ser? ¿quién lo va a reparar? cuando se cayó un aliviador de Santa Fe para Ana ¿quién lo iba a reparar? iban a ser a ver ¡amo! sí no sé porque déjeme cerrar aunque sea con él de nuevo con él sí diga diga es el producto de una casa de cambios la ley base es el producto de te doy y qué me das y muchas veces el que me das es para mí para mi familia para mi hermana para mi cuñado yo creo que había una diputada una senadora que nombró no sé ¿sabe por qué? son tan sinvergüenza que nombran 7 y de los 7 le piden el 60% del sueldo entonces ya no es el honorable la honorable cámara de diputados es una joda es una joda es una joda es una joda para para sentarte en una banca ahora así como para ser periodista alguna vez te exigían el carnet de periodista bah quisieron exigirlo esta semana para entrar en la rosada tenías que tener carnet de periodista para entrar a la cámara de senadores o diputados tenés que tener carnet de choro ¿y vos tenés carnet de choro? directamente claro o cambista yo no soy pero cambio cambio soy buen cambista para que no se enoje a ninguno bueno total mi ley trata de choro de ciberhueza de atorrantes de apretadores y a él le gusta le encanta que le metan el dedo en el tuje sí sí habla de Rodrigo de Loredo pero que deme uno deme uno uno de la oposición de Loredo a mí me votaron para hacer oposición y yo me planto acá como opositor y voy a defender la ley esta ley probablemente en el tiempo con el tiempo traiga algún beneficio ajá pero a ver si yo puedo contratar un tipo tengo una voy a hacer una pyme y puedo contratar un tipo que a su vez ese tipo puede contratar cinco más sin que tengan ningún beneficio de nada ni vacaciones ni aguinaldo ni nada ¿está? y el periodo de prueba me lo van a llevar a nueve meses ya que vení que tengo nueve meses y te pongo un bolero en el tuje que venga otro yo no veo tal vez en el transcurso de los días uno pueda ver pero no veo demasiada ventaja yo tampoco Antonio bueno y así cierra entonces estas cinco claves de la semana para agencia de noticias derfe para derfe.ar placer Antonio la seguimos la semana que viene nos vemos conmigo conmigo